ah 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 Papito, te quieren quitar tu calendario Papito, te quieren quitar tu calendario, ¿verdad? Mira papi, ya se llevan tu póster, papito, papito, mira Te quieren quitar tu póster Papi Son dos, acá son dos Papito, te quieren quitar tu póster Papito, te quieren quitar tu póster Papito, te quieren quitar tu póster Papito, te quieren quitar